Esa tarde o vivo A ver Pasaste allí Con mis aguas Y me morré Con dulce mirar Después de mí La clara noche Cerca de mí Oye, ama de amor Pasaste allí Con mis aguas Y me quedé Con dulce mirar Después de mí Una clara noche Cerca de mí Oye, ama de amor El amor Rosario Eres rato de luna Te bajas Queriendo florecer Rosario Tu obra Y vida Que sale Tu obra Gracias Gracias De ahí Pasar Como Diablo Y quise hablar Para decir Rosario 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 Eres rato de luna ¿Qué pasas? Que bien Conflorecer Rosario Bruna Bruna Divina De ser Tu Guadal Gracias 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 Que se escuche el abrazo Para Marcos Marcos Gracias por ver el video.